hola hola que tal como están VIP Guest fieles y seguidores de YouTube y Facebook y los nuevos que están viendo por primera vez este video que están esperando se pueden suscribir recuerden la ventaja de ser VIP Guest cual es la siguiente que puedes preguntar en vivo y a color ok así te contesto mas fácil bueno aquí la falla de este momento se los voy a platicar este mueble prendido empieza a bajar el voltaje se empieza a bajar a 11.5 si es menos de 12.5 prendido con todos los accesorios puestos hay problema con el alternador esto que vean acá mi dedo ese es el alternador ahora en esta troca se dice que las reglas están están para romperlas en este caso el orden el factor a como a flojas no altera el producto entonces yo aquí busque un hueco para sacar el alternador tuve que mover esta parte esta parte de aquí esta tolva tuve que sacar dos líneas esta y la otra línea esto que me estorbaba aquí y ya no tuve que quitar la compresora ni mueve la compresora igual me iba a estorbar para salir aquí el alternador así de fácil así de simple como ven bueno si tienen preguntas en relación a esto ya lo saben pueden hacerlo y si les gusto el video me gustaría que lo comentaran ok nos vemos en un próximo video ya saben Luis del viejita cross service ayudando a la raza hispana y el mundo en general que motor es este que troca es que troca viene siendo ahí esta eso te cubre hasta como por 2009 tiene este tipo de motor tienen una idea muy diferente para hacerla para cambiar el alternador el alternador nada mas tiene dos tornillos y tiene por atrás tengan cuidado con ese cable ese alambre uno de 10 milímetros el que manda el voltaje el alternador a la batería mucho cuidado ahí no lo vayan a quebrar y tiene otra parte que tienes que desconectar de donde va el regulador es todo bien fácil verdad bueno nos vemos hasta la próxima bye